No, miren lo que es, vamos pedaleando. Esto es una hermosura. Se viene el punto más vertiginoso de todos, que es cruzar el puente con la bicitren. Uy, da impresión con las cositas abajo, eh. Acá estamos pasando por debajo de la Ruta Nacional 40, gente. O sea, es el patio de la casa esto. Esta es la estación kilómetro 1085. Está el cartel de despensa. Si van a salir, lo van a correr. Bueno, gente, vamos a estar de conductor acá. Casi colisionamos. Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Hoy nos vamos a tomar el Ferrotour Trasandino. Buena. ¿Cómo andás? Un gustazo. Pablo, mi nombre. Hemos tenido un pequeño error en la estación de abordaje. Así que acá nos van a llevar hasta la otra estación. Este es el famoso ferrobús. Acá llevan a todos los turistas que vienen a tomarse el servicio. Es como el tren de la alegría, pero por los Andes argentinos. Hacemos cada tanto de las fiestas de fin de año aquí. Y su pensada está para una fiesta esto. Andando. Andando lo hemos hecho. Y acá nos acompañan los hermosos perroviarios. Que no pueden faltar en cada estación, en cada parada. Cuando eran más jóvenes, sobre todo él, tenía la habilidad de que iban corriendo al lado nuestro. Y llegaban los 10 kilómetros recorridos. 16. 16 andando. Corriendo al lado. No se querían subir, pero nos iban siguiendo. ¿Cómo andás? Yo te escribí un poquito en YouTube. Ah, sí, vos sos un comentador. A ver. Qué grande. Lo que tiene Martín es que es una biblioteca andando. Y un fanático. Pero ultra fanático. Ahora nos vamos a tomar el tren trasandino. El tren que cruzaba desde Mendoza hasta Chile. Y llegaba hasta Valparaíso. No, Los Andes. Hasta Los Andes. Los Andes había que transbordar a Trocha 1676. Pero vos podías hacer un recorrido desde acá hasta Valparaíso en tren sin ningún problema. O sea, te podías ir de Buenos Aires hasta Valparaíso en tren haciendo tres combinaciones. Exactamente. Una acá en Mendoza. Y la otra en Los Andes. Y eso funcionaba hasta el año 79. 79 el de pasajeros y 84 el de carga. Cuando se dinamitó por completo la traza chilena por cuestiones de que se podía llevar a una guerra. O sea, nosotros decimos, se desmanteló el tren en el 93, pero en realidad ya venía el último. Yo con el plan Larkin en el 61 y la víctima principal fueron vías industriales y vías tranviarias. Mendoza perdió su tranvía en el 66. Pará, ¿y cómo sabes tanto? Me gusta investigar todo. ¿Te dedicas a esto? Soy técnico de política pública, pero esto palpita en mi corazón. Acá viene nuestro jefe de bomberos de la mamá. Mamita querida. Mirá que el viento se llevó lo que trajo el viento a sonda. Acá llegó Mariano, otro colaborador, Topofán. Y el jefe de bomberos. Residente del cuartel. Ah, bueno. Con este vehículo fraccionamos todo lo que es el resto de vehículos más pequeños y el ferrocarril. Todos los vehículos que ven acá son propiamente del ferrocarril trasandino central. Pero todo restaurado por ustedes. Toda mano nuestra. Industria argentina. Y ferrocarril es propiamente industria nacional. Esto es un laburo que ha elevado 20 años. ¿Y ustedes vienen de familia ferroviaria o...? Mirá, lo único soy yo. En el caso de mi abuelo, trabajaba en el ferrocarril San Martín. Y él empezó barriendo la estación de Estación Mendoza, cuando en el año 51, y terminó en el año 93 siendo jefe. Se jubiló. Una herida muy grande para él fue el cierre de los ferrocarriles. Todo el trabajo, todo lo que ellos habían hecho. Todo tirado a la basura, todo desguasado y todo perdido. También el mundo ferroviario. Que el ferroviario no es, bueno, cumplo mi laburo de 9 a 6, vamos a decir, y me voy. Exacto. Sino que es todo lo que uno aporta en su trabajo para la construcción del transporte en el país. Sí, tiene eso de ferrocarriles, igual, por ejemplo, la marina, también pasa en la mecánica. La aviación también pasa que responde a pasión. Sí. Vos te terminás apasionando por tu trabajo. Bueno, gente, estamos acá subidos al ferrotractor. ¡Vetele, Marcelo! ¡Agarrate, eh! ¡Acabamos de partir nomás! Con el ferroviario ahí de fondo, ¡qué locura! Vamos a subir los andes nomás. Acá les aparece a la gente y es como, ¿qué onda esto? ¡25! Acá Marcelo nos acaba de decir que estamos yendo unos 25 kilómetros por hora. Más rápido que el tren de Buenos Aires a Mendoza en algunos puntos. Ahí tenemos uno de frente. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Nos cortaron la vía! O sea, esta zona está... Esa aventura El safari Te tenés que agachar, Carla No, miren lo que es acá Pasá por... ¿Qué? ¿Tienen que sacarla? No, 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 caniche Mirá, mirá, mirá Viene un ejército de caniche recién No, tienen que correr la puerta No, 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 mortal O sea, es el patio de la casa esto Esta es la estación kilómetro 1085 Buena Me mató que el chabón tuvo que abrir la puerta de su casa Para que pase el tren Mirá, está el cartel de despensa Ahí van a salir y lo van a correr Esta es la estación, está sorbada Ah, esta es la estación antigua Ahora es una despensa Esto era una estación en Paraguay Donde trabajaba con YPF Acá se cargaba el carbón de coques Muchas de las casitas que estaban al costado de la estación Eran trabajadoras ferroviarios Y fueron muriendo Y hoy se ocuparon Claro, hoy se ocuparon con las familias de ellos mismos Ah, mirá Sí, después fueron ampliando cada vez más Y acá nos vamos acercando a la primera bodega Que es la bodega Antigal Que es una de las más antiguas y más famosas Y más chetas, digamos, de acá de Mendoza No, con el arroz No, con el arroz Y todo el desmayezamiento lo hacen con el propio paso del ferrotractor, digamos Claro, además de que estamos en Mendoza entonces Claro, no crecen tanto Claro, nos da el tiempo para poder Claro Algo importante para decirles que estamos yendo en subida, gente Acá estamos pasando por debajo de la Ruta Nacional 40, gente La famosa y por qué no tan bien ponderada Bravo Un aplauso para el conductor Hemos llegado nomás a la estación Paso de los Andes Que acá es donde parte originalmente el recorrido Pero nosotros lo hicimos al revés por errores técnicos Y por el recorrido que hicimos se dice que ha pasado el general Perón y Evita Exacto, sabemos que bien que se hizo un acto aquí en la estación Paso de los Andes Incluso había una placa que después se la robaron Pero había una placa mencionando ese acto Y también lo que sabemos que Eva Perón en su gran curso de viaje hacia Chile Que en ese momento hacían Fue regalando juguetes para cercano a la Navidad hacia Reyes Y bueno, fue regalando juguetes a los niños que vivían cercanos Miren lo que es la estación La estación está en manos de ustedes Acá tienen como una base operativa Actualmente la estación está siendo recuperada por el municipio de aquí de la localidad de Luján Lo que estamos ahí en plenas negociaciones para lograr que sea un museo Que sea un museo interactivo De que funcione como estación también Y que además sea un centro cultural para los vecinos y todas las organizaciones culturales Estos son los que mueven las famosas señales de brazo Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mi negro, no pueden estar acá Después de un momento cómo funciona esto Porque esto es el ferrocarril Es importantísimo ¿Para qué es esto? Por ejemplo, esta palanca accionaba Estas dos palancas accionaban los semáforos que hay más abajo Para esta, para el ramal que vinimos nosotros Y esta palanca para la descendente desde la montaña Y la línea comenzó a funcionar acá El primer tren llegó en 1887, en enero Según los registros históricos El puente que hay más atrás sobre el canal aluvional Es un puente construido en Londres en 1887 O sea, hace casi 140 años Exactamente A partir de acá es el distrito de vía y obra Este es tanque para rellenar de agua las locomotoras de vapor Yo te voy a contar un dato Porque el ferrocarril fue hecho por mapas de hidrógrafos ¿Por qué hidrógrafos? Justamente para el tema de recargar las locomotoras Por debajo de los ramales van los acuíferos Hay un ramal de tren Hacemos un pozo y vamos a tener agua Agua va a haber Por acá seguía la vía, digamos Donde estamos es la principal Y por acá no pueden circular ya Podríamos, en teoría O sea, esto es lo que queda rehabilitar en algún momento Para dar fondo, lamentablemente Hay una serie de unas 10 casas sobre la vía Pasando eso, la vía está impecable Por un tramo de unos 800, 900 metros Y después vuelven a haber casas Pero que se puede pasar Ya después han levantado la vía Sobre un puente de un canal aluvional Y ya después han hecho casas arriba de la vía Hemos dicho Queremos manejar el trasandino Y nos dijeron ¿Quieren manejarlo? Bueno, a pedalear Energía propia Para llevar a cabo esta formación Vamos a subirnos al bicitren Algo único, eh Se mezclan acá mis dos pasiones La bici y el tren En uno solo Y ahí viene la heladerita con birra, ¿no? Acá todo va lleno de vino Cerveza ¿En serio? Y joda ¿Y hoy qué pasó? Mirá, está ahí para llevar Ahí a niños Todas las bicicletas van traccionando Y vamos a ir hermanados Así todos vamos contribuyendo a la causa En vez de tener caballo de fuerza Se obtendría 12 personas de fuerza ¿Cómo frenás? Frena como las bicicletas común El concepto es Conservar la bicicleta tal cual como es Solamente las estructuras sirven para hacer equilibrio Las bicicletas hacen la tracción Hacen el freno y tal Y lo bueno de esto es que puedo ir filmando Y no hace falta estar tan agarrado al manubrio Porque hacemos equilibrio Va, espero No, miren lo que es Vamos pedaleando Esto es una hermosura Somos 6 personas Pueden ir hasta 12 Pero vos decís que una sola persona Lo puede llevar también Miren, para que me crean Que voy pedaleando Y no chamullo, eh Loco, nos cruzamos los Andes así Igual se siente bien Porque vamos en bajada Y lo bueno Es que vas estabilizado No te tenés que Agarrar Ni nada Yo no me animo a soltarme Con las dos manos Pero Acá Ah, Rodri Va, va suelto ¿Vos, Carla? ¿Cómo vas? ¿Y a cuánto estaremos yendo más o menos? 15 kilómetros ¿15 por hora? Bien Es buenísimo esto, gente Incluso creo que por la inercia la bajás Y no pedaleás Andás igual ¿Ustedes salen todos los días a andar así? Yo, a todos los que quieran venir a hacer esto Les voy a dejar todos los datos, gente Hay que subir al perrito Me animé a soltar, eh Vamos Se viene el punto más vertiginoso de todos Que es cruzar el puente con la bicitren Uh, da impresión con las cositas abajo, eh Boludo Me da impresión, eh Me da vértigo Está bueno Pero Como dice Franchella Yo soy muy cago No, no, no Yo tuve a... Yo tuve a... Ya me dice Mira, se me lengua la traba Da un poco de cuiki, gente, eh Pero... Nada Es retranca Buenas ¿Te dio vértigo el puente? No No, a mí sí La primera vez que vinimos Pasando estos puentes No había rieles Los rieles estaban girados hacia el costado Y se habían robado los volvientes Pero este tramo se abandonó en el año 92 Nosotros pudimos llegar en el 99, 2000 Ahí empezamos O sea, que las vidas fueran restauradas todas por ustedes Sí, sí Había partes donde había paredes Porque es curioso La naturaleza por su lado Y el hombre por su lado Peor todavía La naturaleza había tapado Había paredes de vegetales Y no podíamos pasar Así que con hacha y serruchos Empezamos a pasar Vamos a encarrilar Ah, de acá Marcelo, hay una cosa que me volvió loco ¿Vos es verdad que usaste un Fiat 600 Que te regalaron para tu cumpleaños Para poner a disposición? Por supuesto La autovía es el número uno Cumpliste 18 Dijeron ¿Qué te regalamos? ¡Pum! Fiat 600 Y ahí nomás Inmediatamente la llevamos Y fue el primer Fue el primer material rodante Que corrió en la vida del Transandino O sea, desarmaste todo el auto Y lo transformaste en algo parecido a esto En el vehículo que ahora El Rodri le adaptó un motor de 6Trader El 3SB Así le ha vuelto a la vida Después de 20 años Sigue andando Derechito Bueno, gente Vamos a estar de conductor acá O de co-conductor ¿Le damos arranque? Esto se maneja básicamente así Con esta palanca le da la dirección Sí Adelante Atrás Es el neutral Tenemos alta y baja Casi colisionamos Y volvemos a hacer un nuevo recorrido Ahora estamos ya de noche acá Pero en remera Transiberiano Modo On Estimados Muchas gracias Un gustazo Sigan adelante con esto Hemos bajado acá en Chacras de Coria Que es la mitad del recorrido De este Ferro Tour Ellos incluyen Al finalizar una picada Una posada que está al lado De las vías del tren Y vinimos acá Con Carla Nos han invitado Muy gentilmente A degustar unos ricos Sabores mendocinos Mendoza es la tierra del sol Y el buen vino Y nosotros acá Vamos a tomar cerveza Acá está toda la picada baby Que voy a decir una confidencia ¿La puedo decir Carla? Claro No está completa Pues Carla ya empezó a comer Desde antes Pero bueno Bueno Cosas que pasan Fue una experiencia única Y no solamente me gustó el recorrido No solamente me gustó el paisaje Sino que creo que lo que más me gustó Fue la pasión de esta gente Por mantener vivo El Ferro Tour De querer reivindicar toda la historia De nuestros trenes argentinos Y tener tanta pasión De hacer ellos mismos Todo el laburo ¿No? Sí, sí Totalmente a pulmón Impresionante experiencia La verdad lo vivido Pedalear sobre una vía Era impresionante Sí Unir la vía y el tren El trato cálido y humano Parecía que nos conocíamos De toda la vida Sí Ahí de esta manera Y diciéndoles salud gente Y por muy buenos viajes Me despido de este capítulo De un topo por el mundo Y nos vemos La próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!